Y bueno, hago el enganche entonces con lo de Gallardo, me salgo un poquitito del Mundial, porque la verdad que ayer lo del Malvinas fue impresionante. Yo nunca había visto algo igual, una despedida a un técnico que convoque a más de 40.000 personas. Impresionante. En un año en donde le fue muy mal a Gallardo, porque no ganó nada. Perdió con rivales menores, con Vélez y con Patronato, unos mano a mano, y perdió los dos clásicos con Boca. Sin embargo, 40.000 personas pagaron entradas que iban. La más barata de los 4.500 pesos, 9.500 las plateas, 12.500 las plateas, y estaba repleto 40.000 personas. Todo esto es lo que generó Gallardo, el resto es anécdota. El resultado contra el Betis de España fue 4 a 0. La verdad, un resultado anecdótico. Se notó que el Betis estaba como, no quiero decir de paseo, pero no estaba muy compenetrado en el juego. Pero está a cuento de Gallardo, porque también uno al principio, más de un hincha de River, pensó por qué Gallardo, si recién está haciendo sus primeras armas. Recuerden que River venía de ascender, había tenido ahí un proceso medianamente exitoso, pero seguía con ciertas turbulencias. Pero había salido campeón. Había salido campeón, pero también había echado un técnico histórico como Ramón Díaz. Es decir, tenía turbulencias. Y este hombre, la verdad, concatenó una serie de éxitos con Madrid, como el gran éxito impresionante. Y así se lo reconoce la gente. Pero se va a hacer alguna otra despedida en Buenos Aires. No, ya está, ya está. ¿Acá en Mendoza fue? Terminó todo acá. Mirá vos. Una ciudad que, una provincia que a Gallardo le sentó muy bien. Le sentó muy bien porque la verdad que acá no perdió. Estoy tratando de pensar si perdió un partido. Creo que no perdió ningún partido aquí en Mendoza. Todo lo que jugó lo ganó. La superfinal con Boca, la final contra... Copa Argentina, jugó dos finales acá, las ganó. Esa te iba a decir. Atlético-Tucumán y Central-Cordo de Santiago de Estero. Exactamente. Con Godoy Cruz siempre ganó. Claro, es verdad. En el Gambarte. Perdió en el Gambarte, no en el Malvinas. Exactamente, sí. Perdió en el Gambarte y creo que fue 2 a 1 ese partido. Pero fue en el Gambarte y sin público. Tal cual. No me podía acordar cuál era el partido. No fue en el Malvinas Argentina. Y ha perdido contra el Tomba, pero allá en Buenos Aires. Acá... Claro, pero el Mendoza en líneas generales siempre le fue muy bien. Y así se lo reconoció el público presente en el estadio Malvinas Argentina. Y aparte de ver tanta gente, ¿no? 40.000 personas. Es un hecho inesperado. Y para despedir a un técnico. Porque por ahí esto se hace más para los jugadores. Pero para despedir a un técnico no, claro. Pero para despedir a un técnico no es muy cómodo. Bueno, pero Gallardo es Gallardo.